Radio Sme presenta Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite Bien muchachos, ya que estamos reunidos pasaremos lista ¿Espanto? Espantando ¿Cucho? ¿Presentucha? ¿Pansa? Lanza ¿Demóstenes? Olvidé la pregunta de Don Gato Bien compañeros, a trabajar, la compañía no puede darse el lujo de mantener a la gana No esperen que yo lo haga todo, ¿entendido? Así que vamos, vamos, y cuando yo digo vamos no quiero ver otra cosa que ráfagas, ¿entienden? Estamos todos los galotes, iniciamos pues Buenos días, buenas tardes o buenas noches según que parte del mundo se encuentren Para todos ustedes esto es Los Guadalupe, la conspiración contra los poderosos desde abajo Transmitiendo desde el quinto piso espacio de la Prosecretaría de Cultura y Recreación En el heroico sindicato mexicano de electricistas En eso que todavía los científicos de la NASA le dicen el planeta Tierra Que tal mi querida concurrencia, ya estamos de regreso Ya andamos los Guadalupe, pues una vez más En contra del tanto pulpo chupeteador y desdrújulo que anda suelto Pues ya regresamos en contra de estos que les comento Porque bueno, que otra manera de hacer la política, la grilla De esa manera que lo hacemos, pues la banda, mi querida concurrencia Somos la banda de a pie, los que andamos de abajo Pues la manera de entre nosotros hacer análisis de la política Y entendemos, vimos que la mejor manera es la manera de platicar Como lo decimos los Guadalupes, para que todos nos podamos entender Mi querida concurrencia Y quien para presentar hoy a los Guadalupes Que mi compadre Mario González ¿Qué tal mi Mario? ¿Dónde andas? Saludos a todos, camaradas, muy buenas tardes Antes que nada, agradecer a los compañeros de Radio SME Que amablemente hacen posible que todos ustedes nos puedan escuchar Semana tras semana Muchísimas gracias, camaradas de Radio SME En todo lo que vale su apoyo Y está con nosotros la compañera Claudia Escobedo Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Mario, buenas tardes Buenas tardes compañeros Bienvenidos a su programa número 91 de los Guadalupes 91 programas ya También está con nosotros el camarada Agustín Miembro honorario de los músicos Del sindicato de músicos de Don Venus Rey Él era su mano derecha de Don Venus Rey Ah, ¿sí? Sí, no podía, Venus no podía hacer nada sin el buen Agus Qué raza, mi Agus, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ¿Gustan saludarles nuevamente? Y claro que sí, pues la música siempre La música viva siempre es mejor Eso, no, 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 se la sabe porque si no tiene que pagar cuota Ya con eso ya se libró un mes de cuotas Sí, ya por la propaganda Como el Caralipia Es correcto, es correcto Pues bien, mi querida concurrencia Pues ya después de presentar a los Guadalupes El día de hoy, pues vamos a poder platicar Bueno, pues ustedes ya saben, mi querida concurrencia No es nada oscuro saber que en estos últimos días La reacción, los marialitos, decía Mario hace unos días La gusanera, mi querida concurrencia Encabezados por el buen Chundo Guanahuacoa Este, ahí con el apoyo que tiene su Decía aquel, su miado padrino No, este, el buen Chundo Guanahuacoa y miado padrino Este, pues han lanzado una Han lanzado a la, a la jauría Contra la resistencia, mi querida concurrencia Desde los periódicazos con Pues realmente armados con Con las patas, con la intención No solamente de, obviamente, golpetear Directamente al movimiento del sindicato mexicano Electricistas y su resistencia Y sus maneras de organizarnos Sino también, este, contra el gobierno de Andrés Manuel El buen cabecita de algodón Con la intención, pensando Que el viejito, pues no tiene idea De cómo están las cosas Y un grupo de pulpos chupeteadores Es capaz de modificar opiniones Desde la presidencia Desde la presidencia de la república Y han desatado a la jauría Mi querida concurrencia En todos los sentidos de las redes sociales Y han conectado por ahí Bueno, al pedazo que hay ahora Que se le, de lo que se dice Es el proceso El, el, el parche de lo que ahora es O lo que era el proceso Durante, durante mucho tiempo Pues para dar espacios A las, a las minorías Con, donde a mí me sigue preocupando No sé qué opines De esta, de ustedes Este, Clau Y buen Agus Y Mario Este, pues de ver Cómo se están dando las cosas Y me parece que nosotros Dar, debemos dar la opinión Desde nuestro punto de vista De cómo se desarrollan las cosas Y me parece que hay que verlo Cómo salirse desde la, de la, de la, de la, de la trinchera Desde el, donde están las revueltas Donde están para poder irse Como le decíamos hace rato Hace unas semanas Sobre el Estado El proceso electoral del Estado de México Yo creo que es el momento de Lo ves desde la butaca, ¿no? Y analizas cómo se da el proceso Desde el día que Andrés Manuel López Obrador Públicamente avisa Que los acuerdos que se dieron Con el Sindicato Mexicano de Electricistas Específicamente lo que se le llama El Memorándum de Entendimiento Entre el Estado Mexicano Y el Sindicato Mexicano de Electricistas El presidente en una de sus mañaneras Abierta y reconoce Y informa Que estos acuerdos se van a respetar Porque tienen términos reales Porque no creo que él Que haya amanecido en la mañana Dispuesto a decirlo Sino que él sabe Que todos dentro de esos procesos Tiene, como diría él mismo Agarraderas legales Para esta circunstancia Pero a partir de ese día Que el presidente decidió Reconocer abiertamente Los acuerdos con el Y que a partir de ahí Se iba a trabajar Las negociaciones Y el acuerdo con la dirigencia Del Sindicato Mexicano de Electricistas Pues la reacción La gusanera Los esdrújulos Pulpos chupeteadores E hijos de Suchi Pues lanzaron Y soltaron a los perros Les soltaron la jauría En las redes sociales Y les alcanzó Hasta poder pagar Unos Pues algunas Bravatas En el proceso Mi querida concurrencia Pero es necesario A mí me parece No sé en ustedes Es necesario Que entendamos En qué sentido Se mueven Siempre No solamente el proceso Mi querida concurrencia Sino todos los medios De comunicación Y durante mucho tiempo Nosotros lo sabíamos Lo comentábamos Hace rato Nosotros Debemos de analizar Este Este Lo que salió En el proceso En cómo se desarrollan Los medios De comunicación Ante un conflicto Ante una circunstancia Política Es decir El proceso Mi querida concurrencia Ustedes lo deben De Dejedar O lo sabemos Todos El proceso Al igual que el reforma Al igual que la jornada Al igual como Cualquier medio De comunicación Ya sea escrito O ahora Electrónico No Tiene una Una Se le decía A los periódicos La línea editorial No Es decir La posición Política De un medio De comunicación En ese sentido Y me parece Que esa ha sido La circunstancia Es decir No existe Mi querida concurrencia Ya La historia Del periodismo No lo ha dejado No existan Los periodistas Que no tienen Imparciales No Me parece Que ese término Está desfasado Me parece Que el término Está En Tú Hacia dónde Cargas la verdad Cabrón Las medios De comunicación Ya no es Una circunstancia Si Si eres imparcial Sino Simple y sencillamente Es ¿Cuál es la parte De la verdad Que quieres Comunicar A la población O modificar O modificar A tu propia Convenencia A tu propia Convenencia Entonces me parece Que en ese sentido Se dan las cosas Y me parece Que el proceso Es el ejemplo Claro De esa circunstancia De cómo un desarrollo De tantos tiempos Puede demostrar Cómo siempre Ha cargado De una O otra manera Como medio En alguna circunstancia Algo de eso Nos podrías dar Un poco de contexto Este Clau por favor Fíjate que Retomando esta parte De la que mencionabas Que en realidad Todos los medios De comunicación Tenían una línea Nos remontamos Justamente Al año En el que nace El proceso Hagamos Remembranza Que En los años De 1976 El gobierno Era quien Controlaba Todo Se tenía Un control Absoluto Por parte del gobierno Donde no había Noticias claras Solamente había Una televisora El único medio De comunicación De noticias Era el de 24 horas Con Jacobo Saludowski Que yo creo que Todos recordamos No había En la radio Sí Lupita En la radio Este Tampoco había Noticias Solo había Un programa De radio Que era Radio y programas De México Que pasaba En la madrugada Pero que finalmente Muy pocas personas Este Lo escuchaban Los veladores Y los borrachos Yo lo escuché Como tres veces Es que trabajaba De velador Sí En esos años En 1976 Quien estaba De presidente Era Luis Echeverría Entonces Quien era Digamos El periódico Más masivo Más leído En toda Incluso Latinoamérica Era el Excelsior Derivado De este control Luis Echeverría Quiere Se mete Al Excelsior Con la finalidad De desbancar O de sacar Al director Que era Julio Scherer Finalmente Logra sacarlo En julio De 1976 Para noviembre De 1900 De ese mismo año De 1976 Scherer Junto con la compañía De periodistas Con las que lo seguían Forman el proceso A partir de ahí sale Porque incluso El Excelsior En ese momento Era una cooperativa Cuando se da El puñetazo Que se le dice De Echeverría A proceso Y después En 1982 Bueno A partir del 76 El proceso Trata de ser Una Formar una democracia En donde Básicamente Su objetivo Era hacer crítica De la Política Del gobierno Para 1982 Hay un referente En donde Luis Echeverría Saca una frase Y dice No voy a pagar Para que me pegue Porque me pegue Claro Y entonces A partir de ahí Empiezan Quieren castigar A esta parte del proceso Para que No tengan los recursos Económicos Y pueda Seguir difundiendo Ellos arman Como estrategia Publican La suscripción De los lectores Y tienen una Muy buena respuesta Y con eso Se pueden levantar Porque la gente Confiaba en ellos Porque era un Un referente Y recuerda Claro Y quería concurrencia Que el control Que tenía el gobierno Era a partir Del control Del El papel De prensa O sea Tú no tenías Poder No podías Comprar Para sacar Un diario No Más que papel Prensa Y el único El único lugar Donde podías Comprar Para sacar Un Este diario Lo tenías Que comprar Cero al gobierno Entonces Pues bueno De ahí sale Básicamente El proceso Es el origen Y entonces Como bien No te parece A mí Mario Pasa Lo que pasa En un buen Restaurante De barbacoa Bueno O sea Muy buena La barbacoa Muy buenas Las flautas Muy buena La Este Consomé Muy Tato Madre Hasta Que se mueren Los papás Los Ditos Que eran Los que realmente Iniciaron Con el negocio Fueron realmente Los que lo hicieron Famosos Por ser tan buenos Y que los pinches Chamacos Les valió madre Son unos Juniors Nunca valoraron La circunstancia Y cuando se mueren Los padres A la hora Que administran El changarro Pues empieza A chafear Gachísimamente Y me parece Mi querida Concurrencia Que pasó Con el proceso Como un Buen lugar De barbacoa De tulancingo Porque Murió Julio Scherer Y entonces Se pasa Incluso hoy Van a ver A María A María Scherer Haciendo Entrevistas En latinos Cabrón O sea Nada más Para que tú Des una idea De la circunstancia Entonces Me parece Que el proceso Llegó a menos Y que entonces En esa Intención De rescatar Algo De lo poco Que se queda Del hundido Lo que queda Tratan de verse Como paladines De la justicia Contra el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Sin entender Que van a ser O que están siendo Paladines De la justicia De la pinche Rufla De pulpos Chupeteadores De los Liberales Que han sido Siempre Lugos A los cuales Su padre Los combatió Toda la vida Me quería Concordes Entonces Vemos Que tan es así Que ese proceso Va en Decadencia Va Cada vez Empieza más A oler Ahí Gachamente Cuando Son capaces De poner Al frente De su día De su semanario De su Este La La cabeza La primera Un Una Una mezcla De cuatro Cinco Entrevistas Cabrón No es Una No es una Una No es una Investigación No es Una Este Algo De Investigación De profundidad No cabrón Son Bueno Ni siquiera es una Investigación De una Una entrevista De un personaje Que te Profundice Algo No Una Buena Parte De la Entrevista Se la Pasa Haciendo Una Referente Histórica De lo Que fue La Hidroeléctrica Cabrón No Una Buena Parte Y La Única Parte Donde A partir De sus Cuatro Entrevistas Es decir No hubo De esas Cuatro Entrevistas No había Una Buena Completa Que te Armara Una Investigación Tuvo Que Incluso Si tú Lo Ves Son Pedazos Mochos Para agarrar Una Idea No Este Y Tratan De generar Un Periodicazo Por parte De esos Que son La Cusana Y Incluyen Mentiras Circunstancias Que me Parece Que son Miserables Y Que El Proceso Demuestra El Nivel En Los Que Estamos Por Ejemplo Mario Benítez Mi Mario Diciendo Abiertamente Y Publicando En La En Proceso Diciendo Que El Acuerdo Que se Tiene Con El Gobierno Del Memorandum Fue A Espaldas De Los Trabajadores Que La Gente No Sabía Y Que Como Si Se Las Hubieran Ya Llegado Y Un Día Imaginado Y De Repente Por Ahí Se Enteraron En El En El Lugar Donde Se Forman Para Los Tamales Alguien Les Dijo Que Ya Se Había Llegado A Un Acuerdo Con Mota Angel Y Se Tenía Fénix O sea Eso es Que Demuestra El Tanto De Proceso Como Lili Tellez Mario Benítez Cabrón Lili Tellez Benítez Muy bien Que interesante Todo esto Que está pasando Miren Rápidamente Fíjense Los colaboradores Actuales De La Revista Proceso Para que Ustedes Se den Cuenta De Cómo Están Las Cosas Sabina Berman Denise Dresser Olga Pellicer Y Javier Sicilia Javier Sicilia Ya estaba Desde hace Mucho Tiempo Hay que Recordar El cambio Que tuvo Javier Sicilia Javier Sicilia De repente Antes de que Moriera su hijo Era uno Y ya después Lamentablemente Fue secuestrado Y asesinado Su proceso Ha sido Terrible Pero miren Ustedes Las personas Que conformaron Proceso Originalmente Para que Ustedes Preparen Para que Veamos la Diferencia Obviamente Estos son Los que Trabajaban Les voy a decir Los que Trabajaban En Excelsior Y No todos Ellos Se salieron A conformar Pero si La mayor Parte De ellos Salieron A conformar Proceso Miren Escuchen Ustedes Estaba Octavio Paz Carlos Monchiváis Vicente Leñero Miguel Ángel Granados Chapa Rafael Ramírez Castañeda José Emilio Pacheco Eberto Eberto Castillo Abel Abel Quesada Jorge Valguingoitia Y Froilán López Narváez No Güey No No Ya Ya No 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 manches La clase La clase De personajes Que eran Estos señores Y la clase De Como dices Tu pulpo Chopeteadores Que actualmente Integran La revista Proceso Que triste Maestro Yo recuerdo Cuando era Joven y bello Es decir Hace 15 20 minutos Todas Esperar Ver Leer la revista Proceso Era una de las cosas Más maravillosas Que uno le podía suceder Porque siempre había Algo importante Si había Había una investigación Desmenuzada Desde la A a la Z Hecha con profesionalismo De una manera Muy muy diferente A todo esto Que usted acaba de mencionar Que Que con parches Y acomodando las cosas Y Y Y más bien Rellenando Los huecos Que no sabían Cómo rellenar Con Cuestiones históricas Igualito que Rosendo Se pone a hablar En sus discursos De historia De la historia Que él vivió Porque no tiene Otra cosa que contar Porque de la resistencia No sabe absolutamente nada Y porque Es lo único Que se le ocurre Para alargar el tiempo Y que sus Huestes No se terminen Desesperando Y aburriendo Finalmente Lo que hace La revista Proceso Camaradas todos Nos debe de quedar Muy claro En una circunstancia Que En qué momento Por qué sacar Esta Esta circunstancia Ahora Por qué darle La portada A una entrevista A un ser Miserable Y despreciable Como Lili Tellez Benítez O sea Qué sentido Tiene Por qué hace esto La revista Proceso Eso es algo Que tenemos que empezar Preguntándonos Y Y además Verlo en el tono En que lo están haciendo Porque si hay que Recordar Que Mario Benítez Lo criticó Usted Maestro Se recordará No Que No te metas Con mi presidente Con mi cabecita De algodón No me lo toques Te acuerdas Y ahora Qué termina O sea Qué es lo que está haciendo Al dar Todas estas notas Lo que termina haciendo Es que le están dando Un golpe terrible Y en eso Está participando Chundo Guanabacoa Está Compartícipe De ello Ahora Que anda Que lo más grande Sobre la faz de la tierra El presidente Que no sé qué Y su lado padrino Lo Lo lleva Y lo trae Para todos lados Como chivigón Es correcto Es correcto Como chivigón Entonces Me parece Que Me parece Que Lo que tenemos Que entender Es que No están De ninguna manera Defendiendo al presidente Finalmente Todas las críticas Claras Y de frente Que nosotros Hemos hecho al presidente Las hemos hecho aquí Sin ocultarnos De nada Sin poder A una revista De por medio Para que Yo te voy a declarar A ti Para que tú Termines pegándole Al presidente Para que termine Cambiando su posición Esa que dice Que no Que les va a respetar Los acuerdos Al Al Esme O sea Ni siquiera Son capaces De dar la cara De frente Decir Yo quiero Que esto pase Entonces Todo ese escenario Nada más Es cosa que nos Preguntemos Realmente A quien El presidente De la república Me parece Que está siendo Mal aconsejado Por Chivigón Está siendo Mal orientado Para manejar Este asunto Y me parece Que Con sus más recientes Declaraciones Del presidente Que eso Vamos a ver Más adelante Lo único que está Demostrando Es que Está enojado Y que cuando Está enojado Uno a veces Se equivoca Todos en esta vida Hemos estado Una vez enojados Y hemos cometido Excesos Le hemos regado Y me parece Que en esas andanzas Anda el presidente De la república Aguas Señor presidente Porque con quienes Se está juntando Son gente que A la primera oportunidad Los dicen defenderlo Y a la primera oportunidad Le dan una puñalada Por la espalda Aguas Sí Porque si algo Tienen Y Y Han dejado Claro Que son Los pulpos Chupeteadores Es que son Unos doble Morales Que son los Acaso Tú bruto O sea Son los güeyes Que te van a Atacar por la espalda Te van a dar Este Hoy 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 te dicen Aquí están mis principios Pero si no les gusta Aquí tengo otros Güeyes No Pero además La forma de la manipulación En la que Este Se dirige Propiamente Por ejemplo De Mario Ventes En todos los Videos En este último Que estaba viendo Dice No es posible Que nuestra lucha Pero lo hace Con tal aseveración Con tal Sí Sí Que ya sí ¿Cuántos somos Cabrón? ¿Cuál lucha? ¿Cuál lucha? Nuestra lucha de tres años Lucha Reyes Lucha Reyes ¿No? Su organización Es la única Que tiene lucha Y es que Al final de cuentas Me queda concurrencia Ellos han Generado Toda una manipulación De las cosas Si ustedes ven El rollo del proceso La manera en como Como inicia El proceso El El Bastín Dicen que Dice Los extrabajadores Inconformes Por lo que Consideran Es decir Algo que sacas A primera Primera Plana ¿No? Es algo Que ni siquiera Es algo Que investiga Tu periódico Que si no Si no lo das Le abres A algo Que ni siquiera Tú como medio Sabes Si es real Él los Trata En el texto Dice Por lo que Ellos Consideran Entre comillas Un pacto Ilegal Y corrupto Se refiere Si tú lo lees Correctamente Te das cuenta Que el medio De comunicación No asume Lo dice Lo escribe Como ceremonia Eso es lo que Dicen Ellos Ellos No es Y él me refiere Que ese tipo De Investigación O este tipo De notas Son dentro De un Periódico Un seminario De un Semanario En Intermedio ¿Me entiendes? O sea No es la parte Fundamental No es la nota No es la De portada Porque si Claro Pero me parece Que es el nivel De la circunstancia Del rollo Y me parece Que es raro Es raro Que Ni Chundo Guanaguacoa Con Con su Con Chivijón Ramírez ¿No? Este Hayan hecho Una soria Comentario O hayan hecho Alguna circunstancia O hayan hecho Una marcha O algo Que implique Contra Iberdrola Por ejemplo O otras Tres o cuatro ¿Por qué? ¿Qué? Chivijón Ramírez Es que no Mira Decíamos Decíamos Que era Un Suado Padrino Y entonces Decía Bueno es que Este es Miado Padrino Y se oye Muy Gacho Eso de Miado Padrino Está Oye Hace una Tercorrería Y ya sabes Que se encarró Todo lo Que es algo Que es algo Que realmente Se pueda Aparecer A un Colienciari ¿Cómo le dicen Los italianos? ¿No? Hay Colienciari Entonces ¿Qué es lo que más Se parece Que es Es el que le cargue Pues se parece A Chivijón Y qué mejor manera La versión Pues que es El Chivijón Ramírez Con El buen Chundo Guanaguacoa O sea Es una cosa Como Suena como Luchador No Como En esta esquina En Chivijón Ramírez Es de Pero de los malos O sea Es así Que Esos son los que inician Con los que inician La verdad Pues bien Con eso La cosa Así está Entonces Me parece Que Primero Todos Debemos De entender Tener Claro Que en los medios De comunicación De cualquiera ¿No? No existe La La imparcialidad Sino que Cada quien Tratará De acomodar En su tonalidad Lo que Cada quien Valora Que va a ser La verdad Y que solamente Nosotros A partir de Estar en Diferentes Análisis Tener un Análisis Propio Nosotros Como lo sabemos La resistencia Es la manera De darnos cuenta Cuando Un evento Como el de Proceso No tienen Una intención Donde Ni los Movimientos Ni la resistencia Ni las familias Ni nada Les vale madre Ellos tienen Su ganancia Ellos tienen Su circunstancia Y son capaces Hasta manipular Las cosas Y generarle Una mentira En una buena Parte De ese Porcentaje Porque no hay Cosas que son Verdad Por ejemplo Lo que dicen De Necaxa La historia Que dicen De Necaxa Que inició En 1900 Esa cosa Es real Pero de ahí En adelante Es algo Que no se asume El proceso Como un Como Algo que asume Como el diario Como el semanario Si no lo hace Como parte De no tener Que hacer Que encontrar Que investigar Realmente Y entonces Pues ahora Estás tratando De sacer Pues es lo que Realmente La jornada El proceso Está ya Al nivel De cualquiera De lo que puedes Encontrar En cualquier Este esquina De Junto a la Está el Financiero La lama We No Esas cosas Y me parece Que así está Y me parece Que la concurrencia Que es parte De una campaña Que busca Sobre la resistencia Este No directamente Me parece Sino de una Franja De funcionarios Del gobierno Que tienen Están ya En un proceso De acumulación De fuerza Para tratar De Ofrecerse En Unos meses Adelantes Lo que están Dispuestos A ofrecer Para presentarse Con lo que va a ser En los candidatos A la presidencia Y estos Pinchos miserables Están dispuestos A ponerlo En una Ensalada A la cabeza No hablo Del comité Hablo Del sindicato Mexicano De electricistas Y eso es Lo que hacen Lo que pasa En el proceso Es La operación De una parte Del gobierno Con la intención De montarse En el sindicato Mexicano De electricistas Para utilizarlo Como un Como un 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 Sí 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 Como un Una moneda Una moneda Para cambiar Ante principalmente Posiciones Políticas Como son Diputaciones Senadores Alcaldías Y la chungasengada Y gente De como Chundo Chundo Guanaguacoa Está haciendo Un juego Y por eso El jazán La como Se está Botando La mamá No Y toda esa bola De cabrones Que han vivido Toda su Trinche Vida De eso Entonces Teniéndole Como de miado Padrino Al Chivigón Ramírez Pues pareciera Y ellos Les venden La idea De que En hombre Ahora sí Chundo Guanaguacoa Va a permitir Que se abran Las aguas Del mar Para llevarlos A la Tierra Prometida Nada más Que ellos No saben Que se aventaron Todavía Cuatrocientos Pinches Años Caminando Pero Si Esa misma La campaña Fue la que Usaron A la extensión De Luz y Forza Cuando invierten Más de 300 millones En los medios De comunicación Donde se hace Toda una campaña Sucia En contra De todos Los trabajadores Así es Y mira Como dices Ahorita vamos A daros cuenta Porque vamos A permitir Que nuestros Compañeros De Radio Nos echen la mano Para poner Unas rolitas Ahí En este Terminar Este primer Programa En este primer Bloque Para que Ustedes puedan Darse cuenta Como lo hemos Dicho De hace mucho Tiempo Como Los discursos Las descalificaciones Cada día Llegan al nivel De lo que fue El discurso Del gobierno Contra Los trabajadores De la resistencia En los primeros Meses De la resistencia Ustedes lo van a ver Y se van a dar cuenta Como estos güeyes Se necesitan El mismo rollo El discurso Igual Un padrino Un padrino Un chivigón Que en aquel Entonces era El secretario De trabajo Con el marrano Para reventar Y montarse En el estado Porque lo que Querían realmente Era dar un charrazo Para que ellos Legalmente Como sindicato Apoyaran Con todo lo que Implicaría Apoyar las reformas ¿No? Años después Un padrino Un chivigón Ahora chivigón Ramírez Trata de apuntalar A un miserable Como chundo Guanahuacoa Para montarse En el sindicato Y poderlo Utilizarlo Como una Cambio Una moneda De cambio Esa es la circunstancia Y lo que refleja El proceso El domingo Es eso La operación Contra La intención De generar Un charrazo Contra la organización Y Esperamos Que los compañeros Estén ahorita Para que nos pongan Unas rolitas Regresamos Porque la posa Se está poniendo De ambiente Porque esto es Lo Guadalupe Yo te traigo Esta bomba Esta bomba Puerto Riqueña Yo te la traigo De Coupe De Vega Baja Y de Santuces De todas las partes De Puerto Rico Esta bomba Yo la dedico A toda mi gente De Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Coupe Y alto Y lo meía En Vega Baja Que goce Bomba Bomba Para siempre Bomba Bomba Está presente Aquí lo canta Mi gente Bomba Bomba Para siempre Baila Baila Y goza Mi bomba Puerto Riqueña Bomba 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 Para siempre Bomba 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 ¡Suscríbete! 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 Y toda esa bola de pulpos chupeteadores, hijos de Sushi, no son nada, mi querida concurrencia. Son, o sea, tú levantas una piedra y ahí los encuentras, cabrón. O sea, no existe la circunstancia, ¿no? Pero que durante todos los años estuvieron, chile y dale, chile y dale, y nunca pudieron tener nada, porque cuando el tiro es derecho, pues tenemos la posibilidad de aplastarlos como son una pequeña rufla de pulpos chupeteadores. Pero, cuando ya viene Chubigón, ¿no? Ya cuando empieza, ¿quién, quién, tú, cómo se les dice ahora a los, antes eran padres, antes se les dice Daddy, Sugar Daddy, ¿no? Que es el buen Chubigón. No, bueno, pues la cosa cambia, cabrón, ¿no? Ahora ya eres un chimiscle y ahora yo eres un cocol, güey, ¿me entiendes? O sea, la cosa ha modificado. Y entonces, hasta pareciera que son muchos, hasta pareciera que sí son bien echados para adelante, ¿no? Porque los escuchas, escuchan tú el nivel de los calificativos que hicieron los gusanos, porque en sí me refiero a la gusadensa, que son un grupo de 30 cabrones, en realidad, que ellos son las circunstancias. Los otros, la gente que acumula principalmente, pues nosotros les conocemos como centaveros durante mucho tiempo en este, en el sindicato, ¿no? Y entonces, esta, esta, esta banda, encabezada por Chundo, Guanahuacoa y Chubigón, este, entonces tratan de hacer propaganda, hacer rollo como si realmente fueran algo, me cae con crece. Y bueno, no se da, no son más, más que eso. Y que, como le decíamos, se ha demostrado en tres procesos, en uno de ellos, donde estuvo el gobierno metido hasta las manitas para viendo cómo estaban las cosas, pues en tres veces les rompimos el hocico, porque les demostramos que cuando el tiro es derecho, cuando es entre los trabajadores, entre los 16,599 y la resistencia, pues le rompemos el hocico. Pero ya cuando viene el Sugar Daddy, pues la cosa ha cambiado, ¿no? Y entonces se dan cuenta en esto, no solamente el apoyo, sino que ustedes lo saben, me queda con risa, que estos güeyes no se dan, no tienen capacidad de convocar absolutamente nada más que sus dos coyunturas, que no son de ellos. Uno, avisarles, vénganse, les vamos a dar dinero, ¿no? Y entonces toda la pinche banda se junta, de ellos dice, ¿qué hubo, le cuándo, cabrón? Y no, si bueno, hay que chutarse, como siempre, los chistes de Chundo, Guanahuacoa, Falcón, ¿no? Para decir su chistecito. No, no, usted ha desatado, maestro. No, es que, ¿de qué otra, hermano? Y entonces tienen que soportarlo. Y luego, el Jorge Tapia, que a un lado callado, todo el que... No, no, pero no te das cuenta que lo tiene desatado con un palo, güey, sentado. No, ya le toca, mi líder. Jorge, te toca. Sí. Me toca, ¿qué? ¿Por qué? No, es que el otro, hermano, se sigue en el bilete. No, la brucia, agarra, monte, güey. Sí. No, pero la brucia, y entonces ya cuando empiezan con los chistes, entonces no, ya. Es la hora de dormir. Es la hora de dormir. Es la hora de dormir. Pues bien, al final de cuentas, me quedo con que ustedes saben que así es, y que solamente gracias a partir del apoyo, del apoyo que se les da, es parte de una parte de uno o dos funcionarios del gobierno, pues ellos están como si de veras. Y no pasa, y se dan cuenta cómo ellos convocan nuevamente al 27. ¿Saben cuándo van a volver a salir? El 20 de noviembre. Porque estos cabrones, porque antes todos son, ellos saben que son unos miserables, que convoque el miserable de Chundo, Guanajuaco, el 11 de octubre. Que convoque, que convoque al güey a hacer un argüente, un mitin por el día, cuando él fue el hijo de la chifosca que convocó. ¿A quién va a convocar? A los pinches litidados, a los que fueron a soquear el dinero. Pues por eso se van en el 27, y si ustedes las ven, la propaganda dice, vamos con Chundo, ¿no? ¿A dónde va la gente? Chun con Chundo, Guanajuacoa. Y entonces ni siquiera es el mitin para regresar a trabajar. Ni siquiera es la circunstancia para decir, no, 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 es el apoyo a Chundo. Porque están acumulando, apoyándole, le están acumulando la fuerza para el Chivigón Ramírez, mi querida concurrencia. Y entonces, a partir de la necesidad, estos güeyes se están tratando. Y saben qué, yo les digo, dicen que van a presentar 15 mil firmas para que nos quiten las plantas. Ellos no hablan de regresar a trabajar. Ellos dicen, ah, como inició el conflicto, una campaña para decir que tenemos un chingo de dinero, que son unos privilegiados, la gente de Fénix, que son unos salariazazos de la chingada, y por eso hay que quitarles las plantas. Es exactamente el mismo discurso. Y ahora, cuando dice Guanajuacoa que van a dar 15 mil firmas para quitarnos las plantas, yo les digo, y se los digo, mi querida concurrencia, yo quiero ver esos 15 mil ahí. Yo los quiero ver a todos esos 15 mil que le formaron, que dice tener, que es una mentira, mi querida, que es una mentira, los quiero ver abajo del templeto, con los chistes de, aplaudiendo y riéndose, de los chistes de Chundo Guanajuacoa. ¿No? Y a lo lejos, sonriendo, desde un balcón de palacio, sonriendo el Chibigón. El Chibigón Ramírez. El Chibigón Ramírez. Asomándose y sonriendo. Feliz. Pero fíjate, no así en el caso del ESME. El ESME, por ejemplo, convoca este 20 de septiembre en los centros de trabajo de CFE, en varias partes, como fue el Estado de Adalgo, Morelos, Puebla, Michoacán, y aquí en la Ciudad de México, para demandarlas la solución al conflicto del ESME, como fue la reinserción laboral para la resistencia, la reafilación al IMSS, la incorporación de nuestros compañeros de renta vitalicia a la compensación por antigüedad que ofrece el gobierno, el desistimiento de las demandas que tiene CFE contra miembros de la organización, el respeto a nuestra autonomía y libertad sindical, la solución a las demandas de la NUE. Y se ve claramente la respuesta por parte de nuestra resistencia, así como de nuestros compañeros de la NUE. Es muy notorio, ¿no? Ahora sí que no hay comparación, digamos ahí. Pues no, porque yo los digo y los convoco a que Chondo Guanahuacoa convoque a que la gente que va con él haga la posibilidad de representarlo en diferentes partes, como lo hicimos el día 20. ¿No tienen esa posibilidad? No, y además, como ya lo hemos comentado antes aquí en los Guadalupe, ellos están conscientes de ello, que al final de cuentas en esta última reunión que tuvieron, les piden que por favor no se vayan, que por favor no se alejen, que no los vayan a dejar ahora que reciban este programa de la compensación. Y si ustedes se dan cuenta, me queda concorrencia a mi Mario, si se dan cuenta, el nivel que ha entrado. Las compañeras de la resistencia se presentan a Palacio Nacional a entregar un documento. La reacción que tiene la gente de Palacio Nacional es las mismas reacciones que se tenía con los gobiernos antes, el cerrar las cosas, el mandar y poner graderos y rollo para contener una protesta. Y entonces, al otro día, las redes organizadas directamente por los pulpos chupeteadores, lanzan una serie de calificativos que nos refleja eso. Y ellos dicen, saquen las fotos de la gente que llegó en la manifestación del 12, y nos tratan de holgazanes, güey. ¿Te das cuenta? Ellos, los pinches miserables liquidados, mi querida concorrencia. Ellos, los pinches traidores a los cuales eso pasa cuando el gobierno les da merdallas a los sapos, cabrón. Cuando a los pinches chivatos, a los traidores de la resistencia, a los güeyes que son los que saltan, las ratas que mandan de los barcos cuando hunden, el presidente les está dando su medalla. Y entonces, la misma rata, los mismos pinches gusanos, hoy son capaces de dentro de las redes sociales, ellos, que no tienen un pedazo de dignidad, salir y decir que la manifestación del 12 son holgazanes. O decirle a los usuarios que son unos deudores, güey, de la luz, cabrón, güey. Es el nivel, mi Mario. O sea, ellos que son los pinches, los seres humanos llenos de gusanos, apestantes a mierda, güey. Ahora viene decirnos cómo irnos y cómo llevarnos a la felicidad, mi Mario. Fíjate que se confirma lo que decíamos, que son los marielitos del movimiento obrero, ¿no? Bueno, qué cosa tan terrible. Uno puede tener distintas precisiones sobre los camaradas, pero me parece que ya cuando uno llega a ese tipo de descalificaciones, de adjetivos, es que ya perdiste todo. Ya perdiste. Feminazis, mi Mario. Ya perdiste todo. Les dicen a las compañeras que fueron mujeres de los liquidados, les dicen a las compañeras esmenazis, güey. Imagínate nada más, ese tipo de adjetivos de ofensa, me parece que ya rebasan cualquier situación. Y a ese cúmulo de personajes están apoyando desde Presidencia de la República, concretamente desde Comunicación Social de Presidencia de la República, concretamente el Chivigón Ramírez. Así es. Entonces me parece que deberían de saber a qué gente se están apoyando, porque se supone que van a salvar al esmé democrático. ¿Cuántas veces han dicho la era democrática del esmé, no? O sea, como si lo que actualmente vivimos no es democracia, ¿no? Es democracia solamente cuando estaba rociando y antes. Ahora sí que antes de Cristo y después de Cristo es antes de Rosendo y después de Rosendo. Entonces me parece que las cosas no son así tan simples, ¿no? Y descalificar casi 13 años de digna lucha de resistencia, están cometiendo un error, se están equivocando, porque deberían de... Por ahí tenemos unas grabaciones de Lili Tellez Benítez... Es correcto. ...en el tubo, defendiendo y desgarrándose las vestiduras por la resistencia y despreciando profundamente a los liquidados. ¿Cómo los llamaba? Los llamaba escoria, los llamaba traidores, los llamaba estos que trabajan cuando entran a una huelga, esquiroles. No, les decía una serie de circunstancias terribles y ahora ahí anda queriendo subirse al templete, por eso lo bajan, por eso no lo quieren, pues porque primero se pasó 15 cuantos años ofendiendo... Oye, me deja que no, me deja que no, vengo de parte del chivique, que no. Total, que pobrecito de Lili Tellez, nadie lo quiere, en ningún lado. No lo respetan, como el complejo de Mandibulín. Es correcto. No lo respetan ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte. Va a... Tardo o temprano, esta situación va a derivar en todos estos señores, Chundo, Guanoacoa y todas sus huestes. Entonces, viste, hay un video donde están saliendo como 25, cabrón, los que cuando convocan, admiten este, de lo que estás diciendo ahí, del Zócalo. ¿Por qué preguntarse, camaradas todos, si Rosendo es el héroe, si lo es todo, si es el más grande sobre la faz de la Tierra, ¿por qué no nada más requiere de la convocatoria de una sola persona? Que salga Rosendo y Jorge Tapia a un lado durmiéndose. O sea, como debe de ser, ya nos acostumbraron a esa dinámica, por favor, regresen a esa dinámica, porque yo me divertía mucho con ello. Entonces, Rosendo solito, con Tapia a un lado durmiéndose, deberían de haber convocado. ¿Pero por qué convocan entre todos? Pensemos eso un momento, camaradas, todos que nos escuchan, y entendamos una cosa. Tan grave está su circunstancia de convocatoria, tan grave está su poca asistencia, que cada vez que hacen, se quejan. No, pues es que no están todos, y son muy poquitos, ¿y dónde están los demás? ¿y dónde está la gente que quedó de venir? ¿y dónde están todos? Siempre se andan quejando. Entonces, no tienen la fuerza que dicen tener, y que le han vendido a Chivigón Ramírez. Y que Chivigón Ramírez dijo, yo los apoyo, pero pues tienen que demostrarme que ustedes tienen la fuerza. Si no, ¿cómo quieren que yo les apoye? Entonces, por eso lo están haciendo. Y todos esos, como si todos esos güeyes atrás, uno cuando lo ve, ¡ay, no, sí! ¡Ahí está Barrales! ¡No! ¡Ahí está Braulio! ¡Ay, no, sí voy a ir! Porque, híjole! Pero bueno, voy a ir, pero sin cartera, porque eso, güey, si no, no, bueno. Sin cartera y sin pomo. No sé si no hacía huevo. Porque segurito me lo roba. Sí, pero llévense mejor un vaso, porque el pomo va a ver. Eso se los podemos ganar. Eso se los juntan todos esos cabrones. Seguro, güey. Yo no sé tú, pero si no sé si te refieres a la foto donde convoca Chundo, bueno, hay unos viejitos atrás, ¿ve? Acá. Te lo juro, bueno, yo sé que me la van a hacer, cabrón, te lo juro que iba a convocar, o sea, yo cuando lo vi, pensé que iba a haber una nueva versión de la noche de los muertos vivientes, cabrón. ¿Ya cuesta que fue tan famosa esa, 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 no? Yo pensé que iban a ser los que habían estado en aquella ocasión, los originales, que iba a haber una nueva versión, cabrón. Porque estaba, pero refleja eso, a mi querida concurrencia, que ellos no tienen. Yo espero que la gente nos demos cuenta que la única posibilidad, yo lo quiero decir abiertamente, a mi querida concurrencia, mire, la única posibilidad, la manera de decidir las cosas, el rumbo de nuestra organización, no son los templetes, es las asambleas. Entonces, a diferencia de ellos, los lugares se deciden, y donde les dicen el camino, son los templetes, no? Ellos son un, un grupo templetario, templetario, es correcto, es más, pues en sí son un, un grupo de, un nido, lo habíamos dicho, no un nido de víboras, todos, y en ese sentido, la intención que, convocan, su manera, de dirigir su movimiento, son los templetes, son desde arriba, no? nosotros no, nosotros son a partir de las asambleas, donde se tienen que tomar las decisiones, yo creo que hay muchas circunstancias, si me parece a mi querida concurrencia, que deben de, eh, estar nosotros al pendiente, porque me parece que la única posibilidad, para que las cosas, al interno de la resistencia, del sindicato mexicano electricista, porque no lo olvidan, mi querida concurrencia, que Chundo Guanajuacoa, y su pari, su, su, su grupo, de, 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 de su piara, no? se reúne solamente, no? eh, y se están buscando, en organizar, su asociación civil, porque los hechos demuestra, que ellos no son el esme, incluso, como decía Mario, no? dicen, eh, el discurso que trae, el viejito de Almazano, diciendo, el esme democrático, si tú le tienes que poner, un, un término, después del esme, ya no eres el esme, cabrón, ¿me entiendes? no? eh, entonces, en ese sentido, mi querida concurrencia, nosotros tenemos que estar por lo nuestro, y lo nuestro regresar a trabajar, Andrés Manuel dijo que, que iba a respetar, el memorándum, el problema es que ni uno, ni otro, ni memorándum, ni regreso a Comisión Federal, ni nada, mi querida concurrencia, entonces, me parece que nosotros, lo que debemos de hacer, es independientemente, de lo que la, la, la piara, ande ahí, haciendo sus rollos, anda armando sus circunstancias, nosotros, lo que debemos de hacer, mi querida concurrencia, es, venir a las asambleas, venir a hacer vida sindical, y entre todos, en a las asambleas, que son los espacios, donde se deciden las cosas, ahí decidir, el rumbo del sindicato, mi querida concurrencia, es el ejemplo, de 100 años, y no hay manera, de, ya sabemos, por cómo es, entonces, me parece, ese, yo creo, que la mejor manera, de entender, es estar al pendiente, de recibir la información, desde las asambleas, y a partir de esa información, mi querida concurrencia, pues, dar una opinión, una opinión, siempre es, sensata, real, con información verdadera, y a partir de eso, dar, y tienes el derecho, de decir, la opinión, que tú quieras, mi querida concurrencia, porque, lo que has demostrado, claro, es que, en los procesos, que ha habido, de asambleas, los que son, más, fufurufus, en las redes sociales, a la hora, de las asambleas, dentro del sindicato, vienen, y no dicen nada, y cuando se les pide, abiertamente, el, 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 el micro, el tubo, está abierto, para, entonces, cuál ha sido la reacción, no, callados, entonces, bueno, esa es la circunstancia, mi querida concurrencia, yo creo que ese es, la, el rollo, por eso, me parece que hay que estar a las vivas, ojo y chícharo, de cómo estos güeyos, manipulan las cosas, cómo generan, y ustedes lo ven, cómo, Benítez, sigue cerrando, sus documentos, diciendo, vivan las jubilaciones, güey, bueno, es el ejemplo claro, de la locura, cuando ya, algo que tú sabes, que es una mentira, tú ya te lo empiezas a creer, sabiendo que es mentira, bueno, ya estás en la pinche locura, no, alguna otra ocasión, que quieras comentar, este, Clau, para terminar el programa, pues nada, compañeros, este, nuevamente, como ya se comentó, en el programa, invitarlos a que participen, en las asambleas, porque finalmente, no se dejen, digamos, engañar, con esta frase que viene, justamente, en el proceso, ¿no?, en donde dice que, se hizo a espaldas de los trabajadores, cuando no se ha hecho nada, este, que no se haya decidido, por la asamblea, que es, este, la máxima autoridad, dentro de nuestro sindicato, y donde todo se ha puesto, a votación, y así es como se han, dirigido los movimientos, y así es como se espera, este, este nuevo movimiento, de la próxima semana, el día 27, que estamos, al pendiente, de la convocatoria, del sindicato mexicano, necesitas para la participación, gracias, mi queda concorrencia, vamos a estar al pendiente, de, va a haber un foro, en el sindicato, para el día de la nacionalización, hay que estar al pendiente, para saber la hora, especialmente, el espacio, donde va a ser, para poder estar ahí, va a ser una, un referente, de diferentes organizaciones, y que deja claro, y donde va a dejar clara, va a ser clara, la posición, sobre esta posición, sobre esta circunstancia, de la nacionalización, y la energía eléctrica, por parte del sindicato, mexicano, electricistas, alguna circunstancia, mi Mario, solamente, decir, que, en la mañanera, del día, 21, de, falle, antier, cuando salió, el presidente, bueno, unos días, atrás, el presidente, de la república, en su mañana, en una de sus mañaneras, volvió a mencionarnos, ahora ya, ya nos mencionó, la número, la ocasión número 69, nos ha mencionado, en las mañaneras, bueno, menciona que, siempre, diciéndonos, en pasado, que fuimos, que fuimos, y que fuimos, y que fuimos, y yo nada más quiero reiterar, nosotros somos, y tan somos, que está pasando, todo lo que está pasando, que, 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 que gracias a nosotros, existe, Chundo, Guanabacoa, existe, Chinejón Ramírez, queriendo controlar, esta parte, si no, tendrían que buscarse, otro sindicato, que quede controlar, o sea, tan existimos, que, y somos, que por eso, precisamente, está pasando, todo lo que está pasando, y todo lo que hemos relatado, no solamente en este programa, sino programas, atrás, y todo, obviamente, tiene que ver con las elecciones, que se van a venir en el Estado de México, y las elecciones, que van a sucederse, posteriormente, para presidencia de la República, con las corcholatas, tiene que ver con, con todas estas circunstancias, que, que, que se están dando, alrededor del país, nada más maestro, quería terminar con eso. Pues bien, mi querida concurrencia, están a las vivas, no se dejen, estar a las vivas, afortunadamente, la, la resistencia, tiene mucha, es mucha pieza, y no va a estar, a las vivas, esperando a que cualquier barbón, se le cinque, porque si algo tenemos, ha sido experiencia de lucha, y ellos, no tienen nada, por eso, Rosendo tuvo que, Chundo Guanabacoa, tuvo que darle su, su ayudadota de leer, porque bueno, primero que la aprendan a leer, al cabrón, no, para poder entonces, aventar sus choros, no, pero en realidad, hay que estar a las vivas, mi querida concurrencia, se no, que se queda dormido, no, y entonces, este, bueno, ya esto es toda una pachanga, pero lo que sí, es dejar claro, que lo que dijo el presidente, sobre su opinión, que tenga, de los dirigentes sindicales, específicamente, del ESME, lo que es la opinión, que él crea, bueno o malo, pues que con su, perro lo bañe, no, como quien dice, él tiene el respeto, que él tiene la opinión, y se le respeta la opinión, que él tenga, pero aquí los que decidimos, quiénes son, quién dirige, o no se dirige, el sindicato, pues, perdón, señor presidente, seamos nosotros, los electricistas, de 16 mil 599, trabajadores y sus juilados, somos los que decidimos, quiénes son, o quiénes son, o no son, los dirigentes, de nuestra organización, muy bien, muy bien su comentario, está bien, usted tendrá su opinión, y como les decía, usted es su perro, con él lo va, y nosotros, tenemos nuestra opinión, y nosotros decidemos, cuándo y dónde, y con ese, y si se ponen, si se queda, o se queda, o se quita, o se pone un dirigente, quién es estatutariamente, sus espacios, y sus lugares, para eso, mi señor presidente, por lo pronto, mi querida concurrencia, vamos a seguir, siguiendo en la lucha, porque no olvidemos, que la lucha, compañeros, es por el trabajo, el trabajo, de 16 mil 509, trabajadores, 16 mil 509, familias, que es el motivo, de la lucha, pues nos vamos, nos vemos, mi Agus, nos vemos, gracias por estar aquí, viendo aquí, con los disfiguros, del Mario, gracias, hasta luego, un gusto saludarlos, vámonos mi Mario, buenas tardes a todos, saludos, un abrazo, vámonos, Clau, vámonos compañeros, y pues estar al pendiente, porque estos días, ha estado muy, de espanto, la ciudad, con estos temblores, que han estado, esperando que todas sus familias, todos se encuentren bien, bueno, por lo pronto, siempre duérmanse, con un bolillo, mi querida concurrencia, porque la cosa de los temblores, el susto está de la rechindada, por lo pronto, nos vemos de hoy en 8, porque esto fue, Los Guadalos, López, vamos, 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 a regresar, vamos, 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 a regresar, vamos,